Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Fuechar se desahogó y le dijo sus verdades a las barras del Junior, enemigos del equipo. Envió un mensaje claro sobre el actuar de estos grupos de hinchas. Dueño del Junior criticó sin piedad a las barras de su equipo y recordó lo ocurrido en el partido contra Atlético Nacional. Sin duda alguna, los «barristas» del «tiburón» han sido algunos de los más problemáticos en lo que va del año. Debido a esto, el máximo accionista del equipo barranquillero les dijo sus verdades, lo que llamó la atención de los hinchas de verdad en Barranquilla. Recientemente, fue Char, líder de la familia Char y máximo accionista del Junior, dio una entrevista en la que se refirió a los diferentes actos de violencia que han protagonizado las barras de su equipo. Con contundencia, Char rechazó el actuar de los «barristas» en el polémico partido contra Nacional y recordó otra cosa que le molestó. Hay unas personas totalmente fuera de todo, las actividades que ellos desarrollan en el estadio. En el último partido, que jugamos contra Medellín, después de lo que había pasado contra Nacional, veía a las tribunas y no sé qué estaban quemando, todo el estadio lleno de humo, fue Char. Para concluir, fue Char dejó claro que las barras del Junior muchas veces actúan como «enemigas» del equipo barranquillero. Esas personas no nos hacen ningún favor. Ir a Medellín a pelear, ¿eso qué es? Por favor. A nosotros nos cerraron medio estadio y siguen en disputa esos tres puntos, no sé si nos los quitan o los dejan. Siempre vamos a estar perjudicados. Acá, en época de la pandemia, en el Romelio, querían que no se realizara el partido y armaron una. Se había podido cancelar el partido y nos ponían una multa en la Conmebol. Esos no son amigos, parece que fueran enemigos del equipo, fue Char.